¿Sabías que jugar con balines puede ser una forma divertida y educativa de desarrollar habilidades en tus hijos? Presentamos los balines de encaje de Educate, un juego educativo diseñado para el desarrollo temprano de habilidades motoras y cognitivas de tus pequeños. Este juego incluye coloridos balines de plástico y un tupper práctico para guardarlos, perfecto para que los niños encajen y clasifiquen las piezas. Es ideal para fomentar la paciencia y la concentración, mientras los niños se divierten encajando y formando figuras con las piezas.